Música La cinta que yo te di, la primera vez que te vi, tu te enamoraste de mi, yo estaba loquito por ti, tu cinturita cogí, y te fui acercándose a mi, y un besito suave te di, que dicha pa mi Música Hazte la cinta blanca con la que adornas tu cabellera, hazte la cinta blanca que te compre aquella primavera Cortele en la cabeza, linda princesa dueña de mi, porque tu eres la diosa mas cariñosa que conocí, porque tu eres la diosa mas cariñosa que conocí La cinta que yo te di, la primera vez que te vi, tu te enamoraste de mi, yo estaba loquito por ti, tu cinturita cogí, y te fui acercándose a mi, y un besito suave te di, que dicha pa mi Música 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 Música